Y estoy revisando también otras informaciones, otras notas. Es que ha habido de todo en estas últimas jornadas. Por ejemplo, Alina, de acuerdo a las últimas encuestas, Claudia Sheinba una ventaja por más de 35 puntos a Xochitl Galvez y el 51% de los mexicanos dice que nunca votaría por la panista. Y luego en algo esquizofrénico, loco, grita Xochitl Galvez. Vamos a arrasar al registrarse como precandidata a la presidencia por el frente guango opositor. Dime tú, dime tú, a ver, porque es de locos. Yo creo que también vamos a pedir una evaluación psicológica para quienes busquen ser presidente o presidenta de México, porque creo que hay una que se escribe con X y que no está en sus cabales. Al menos que me ayudes a entender otra cosa, querida Alina. Yo creo que es muy interesante esto que está pasando hoy en México, Vicente, porque hoy nos alegra ver que de plano no logran ni siquiera pagar suficientes encuestas para convencer a la población de que van por delante, como aseguran hace unas semanas. Estaba este mensaje Xochitl Galvez en el cual decía algo así como, bueno, más del 50% de la población no me conoce, pero me va a conocer. Asumiendo que toda esta faramalla, toda esta campaña mediática había sido eso, una campaña de los medios de comunicación por colocar a una candidata X, que la sacaron de la manga y que pues no daba el ancho para absolutamente nada. Este personaje cada vez que sale en algún titular o algo es lamentablemente en su contra. Ya le han sacado cuanto acto de corrupción posible, cuánta insensatez, el show. Esto es lo que describe un personaje como Xochitl Galvez, que ahí se sube a la arena, pero definitivamente se subió al ring para perder, ¿no? Y eso ya lo sabíamos por adelantado. No ha sido una estrategia pues medida, ni mucho menos cuidada. La han expuesto y expusieron esas deficiencias que tiene hoy una oposición que electoralmente está derrotada. No hay forma de que de aquí al 2024 Xochitl Galvez logre ni siquiera empatar, mucho menos rebasar a Morena, en este caso a la que va a ser pues la candidata presidencial, seguramente Claudia Sheinbaum. No hay forma de que despegue. Y lo preocupante es saber qué otro truco se van a querer sacar de la mano, porque no necesariamente la derecha suele ser democrática, la derecha no suele estar pensando en qué vías van a fortalecer la participación ciudadana. O sea, más bien es qué circo van a armar para justificar el derrumbe o quitar a Xochitl. Yo no sé si van a llegar de verdad forzados, forzadas hasta el 2024 con este personaje que definitivamente no les garantiza absolutamente nada más que el ridículo. Ahí vamos a ver la pugna entre las derechas, ultraderechas y las negociaciones, que eso es lo que se viene. Ese es, digamos, el nuevo camino, que vamos a ver cómo se retoman estas fuerzas entre los Verásteguis, las Liliteyes, el Movimiento Ciudadano, el Frente Amplio, porque es insostenible. Entonces también no creer que es solo por la vía electoral quieren actuar, sino que también estas derechas están muy acostumbradas al estilo de las derechas golpistas en América Latina a irrumpir de cualquier forma a cualquier costo. Entonces cuando están desesperadas, ahí es en donde viene lo peligroso y no hay que bajar la guardia.